FUE Hoy vamos a quedar quieta, yo me estaba dando miedo que miedo estoy bomba yo Bueno, este pueblo me tiene a mí con sueño Yo me voy a dar una costadita Quédate ahí, prepara todo y ya tú sabes Vaya Dios Ya tú sabes Y ya tú 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 Y ya tú